Si bien este año, hace menos de un mes, mi récord personal, tuvimos que cambiar todo el sistema de entrenamiento para volver a entrar en una etapa competitiva y esta fue la primera competencia después de eso. Yo me quedé con las ganas de tres lanzamientos. Podían haber salido como no, ojo, lastimosamente todo el año y durante todo el año mis mejores tiros fueron los tres últimos y en realidad el último de los seis y hoy tuve solo tres, así que es algo en lo que tengo que trabajar.